Carlos Zambrano tiene que ser titular contra Sporting Cristal. Alejandro Restrepo ha demostrado que con esos defensas su sistema no tiene un funcionamiento adecuado y está perdiendo mucho terreno en el torneo apertura. Zambrano, concentrado y preparado físicamente, es más que cualquiera de los defensas del plantel, pero la pregunta es saber si va a tener la disposición de querer colaborar con el equipo o va a tener otras preocupaciones. El equipo viene de una caída sorpresiva. En el papel debieron llevarse los tres puntos de Tarma, pero claro, el partido y la actitud infantil de Franco Sarabia fue determinante para un resultado negativo. Carlos debe ser consciente que va a estar en el ojo de los hinchas, al mínimo error lo van a criticar. Ya tuvo unas vacaciones bastante prolongadas y es hora de mostrar toda su jerarquía.